El agente de seguridad pública que abatió a tiros a un presunto delincuente en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón fue detenido. El oficial, que cuenta con más de 20 años de servicio, disparó en contra del amante de lo ajeno que se negó a entregarse luego de asaltar a mano armada a un automovilista. Tras recibir los plomazos, el cuerpo del joven quedó tirado en la banqueta, por lo que el elemento de nombre Felipe N. pidió apoyo a los cuerpos de emergencias, quienes al arribar al lugar confirmaron el fallecimiento. El caso se viralizó en redes sociales por un video que mostró a familiares y amigos despedirse del presunto ratero con balazos al aire. Por su parte el policía permanecerá bajo el resguardo de la Procuraduría Capitalina para determinar su responsabilidad. El caso sorprendido tras asaltar a un automovilista, un jovencito de unos 20 años de edad, fue perseguido por elementos de la policía capitalina a quienes presuntamente amenazó con una pistola y finalmente abatido el pasado 11 de diciembre. Los hechos que le costaron la vida a Eduardo N., de 20 años de edad, ocurrieron en la colonia 8 de agosto, de la alcaldía Álvaro Obregón, al filo de las 2 de la tarde horas. Para médicos tardaron apenas unos minutos en llegar al lugar, pero ya nada pudieron hacer por salvarle la vida, pues las dos heridas que recibió le cortaron la existencia en cuestión de minutos. Al lugar llegó la esposa de la hora Oxiso, quien lo reconoció plenamente y pese a que ella señaló que se dedicaba al oficio de pintor, las autoridades encontraron en 2017, había sido asegurado por el delito de robo a un conductor con violencia. El siguiente video contiene escenas sensibles, se recomienda discreción, justicia, ataques a policías quedan impunes.